¿Qué tal amigos? Correa Cortés de nuevo con un video. Vamos a hacerle el bypass a este iPhone 6S Plus. Como pueden ver, CheckRain nos dice que el iOS 13.4.1 no está soportado. Entonces, vamos a hacer el truco para brincarlo. Y esto es de esta manera. Le pongo aquí el teléfono por lo pronto. Nos vamos a ir a Opciones. Entonces, aquí le ponen en Permitir Versiones de iOS que no están probadas. Y también le ponemos Save Mode. Nada más para que no nos falle. Entonces, le damos Start. Nos dice que una advertencia de que estamos en una versión de iOS que no está confirmada para trabajar. Entonces, le damos OK. Next. Va a entrar en Recovery Mode. Entonces, ahora vamos a ponerlo en modo DFU. Siguiendo las instrucciones. Presionamos botón de encendido y botón de Home a la vez. Mantenemos. Y soltamos botón de encendido. Y mantenemos el botón de Home. Entonces, aquí viene ya el trabajo del Check Ring. Ya pasó. Y listo. Entonces, cerramos Check Ring. Salimos de aquí. Y nos vamos a Sliver. La versión más reciente que tengamos. Vamos a ponerle el tema Dark. OK. Vamos a más opciones. Y le vamos a dar aquí a Bypass iOS 13.x. Que significa que son los más recientes. Le damos a Bypass Relay Device Info. Dice que ya se ha activado. Cerramos iTunes. No vaya a ser que interfiera. Y le damos a Maker Rain. Ahora ya tiene sonidos. Dice que ya pasó. Entonces, vamos a ver si es verdad. Y listo. Ya una vez que lo tienen aquí, pues ya sabemos que ya pasó. Que ya estamos en en el sistema. No usar. Usar código. No usar código. No usar código. No transferir. Después, en colaboración. No usar. Acepto. Continuamos. Manuales. Ahora no. Después. Después. No compartir. Oscuro. Porque somos del lado oscuro. The dark side. Bienvenido a tu iPhone. Listo. Ahora bien. Me dicen que no pueden instalar Safe Shutdown en esta versión. Vamos a ver si es posible. Voy a pausar. Hay que instalar primeramente. Siria. Le damos todos los permisos. Dejamos que se instale todo. Y listo. Vuelvo ya que esté esto instalado. Ya que tienen instalado Siria. Pues le damos a actualizar todo. Porque necesitamos varias de las paquetes que ya vienen aquí. Reiniciar Springboard. Porque tenemos que instalar Safe Shutdown. Porque si no lo instalamos y se apaga. Este es un bypass tether. Quiere decir que si se les apaga o reinicia. No van a poder entrar. Hay que hacer de nuevo el bypass. Ok. Vamos a Siria. Estando aquí. Vamos a buscar Filsa. Filsa File Manager. Y lo instalas. Confirmar. Tarda. Son 10 megabytes. Así que es de inmediato. Un saludo. A todos los que estamos en cuarentena. Cuídense mucho. Hagan caso a las autoridades. No se metan en problemas. Bien. De ahí se van. Puede dejar el enlace en la ventana. Para bajar. Esta aplicación. Que se llama. La de Safe Shutdown. Va a estar en. Puede dejar los enlaces. Ya lo tengo bajado. Así que. Le voy a dar. Aquí. Aquí. Y en copiar a Filsa. Ya estando en Filsa. Le clicamos en esto. E instalamos. Hay veces que les va a aventar. Muchos errores. Si se los avienta. Lo vuelven a. A instalar. Quiere realizar el Respring. Y listo. Si no les apareció. Aquí en las aplicaciones. O dentro de la configuración. No quiere decir que no se ha instalado. Sino que sencillamente no ha sido activado. Lo activamos. Bajando cualquier otro paquete. De Sibia. Cualquier cosa. Pueden bajar lo que ustedes quieran. Todos los paquetes. Vamos a bajar. Este. Para que hagan un Respring. Si se les queda colgado. En Save Mode. Solamente vuelven a entrar. Y desinstalan ese. Que le está causando. La falla. Sigue sin aparecer. Si no ha aparecido. Ahí está. Tweak activado. Lo quitan. Se van a Shutdown Settings. Mantener botón de bloqueo. Activado. Atrás. Power Down Menu. Quitan. Destildan todos estos. Menos el último. Así. Se regresan. Y activan el Tweak. Ok. Sales. Ya de aquí. Hay que apagarlo. Hacemos la prueba. Se ha apagado. Si se dan cuenta. Dice ahí. Save Shutdown. Eso quiere decir. Que si lo podemos apagar. Ya está activado. Le damos. Y lo hacemos volver. Estoy haciendo este video. De nuevo. Porque me dicen. Que no funciona. El. El. Check Rain. En la versión más nueva. Que no funciona. El iCloud. Este iCloud Bypass. No les va a funcionar. Pero Sliver. Si les va a funcionar. Y también. El Tweak. De Save Shutdown. Para que puedan apagarlo. Sin que se les bloquee. De nuevo. Se dan cuenta. Está latente. Y ahí está. Listo. Gracias. 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 Gracias.